Música Y no ya me voy de mi tierra a mi voz, oh Dios, adiós Y me llevan presa, por una mujer que quiero Solo con verdad, quedó mi amor en su piel Porque la quise, la quiero y no más Por eso, mi tierra volvió Y me llevan presa, por una mujer que quiero Dice, que me la lleves de aquí Cuando en su tierra hoy nos podemos hablar Es el amor que te va Cuando en la fuentecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a peinar Y aquí la vuelvo a peinar Y aquí la vuelvo a peinar Es el amor que te va Cuando en la fuentecita la llevo y la traigo Y aquí la vuelvo a peinar Eso es Y aquí la vuelvo a peinar